El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del INTA está promoviendo la producción de bioinsumos como el risovium, esto con el fin de sustituir a los fertilizantes químicos por productos de origen biológico. Pero, ¿qué es el risovium? Tenemos aproximadamente como un año en lo que es la tecnología de risovium y lo que consiste prácticamente es aislar las bacterias a nivel de laboratorio y después estas son, con un proceso de calidad, de ver la eficiencia que tienen de fijación las bacterias, estas pasan al proceso de lo que es empacado. En este caso, acá ustedes pueden ver que tenemos la tecnología de risovium ya empacada, que no es más que el suelo, rico en materia orgánica, con la cepa de bacteria que es risovium y esta ya está lista para ser usada y mezclada con la semilla al momento de la siembra. El risovium es un sustituto biológico de la urea y le permite al productor disminuir el uso de fertilizantes en nitrogenados, reducir costos e incrementar sus rendimientos de 30 hasta un 50%. El risovium es un inoculante efectivo para el frijol, amigable con el medio ambiente y más accesible para el productor. La dosis de risovium en el mercado tiene un costo de 6 dólares por manzana, de eso cuesta la dosis. Entonces, ¿cuánto cuesta un quintal de urea? El quintal de urea tiene un costo de aproximadamente 30 dólares y si aplican dos quintales por manzana, entonces estamos invirtiendo 60 dólares y con el risovium pues 6 dólares únicamente. Al disminuir el uso de fertilizantes nitrogenados, contribuimos a la adaptación del cambio climático porque evitamos contaminar las fuentes de agua.